Sí, efectivamente. Tuve una llamada telefónica de Luis Lacalle Pou para que presentara en los ámbitos internacionales que compartimos con Brasil nuestra preocupación o la preocupación por los incendios que hay en la Amazonía y que afectan sin ningún lugar a dudas a gran parte de la población mundial y del mundo en su conjunto. Yo creo que la Amazonía, no voy a entrar en una polémica sobre la propiedad de la Amazonía, pero en realidad hay que considerarla como un bien público mundial, como los oxéanos, por ejemplo, que son de todos pero no son de nadie. Más allá de que hay una soberanía, por supuesto, indelegable de Brasil sobre el tema, también la preocupación alcanza a todo el mundo. ¿Qué tiene que defender el Uruguay de hoy? Hoy que estamos en el ojo del mundo. Recién Venech decía, acá vienen porque nos creen. ¿Cuál es su reflexión al respecto en este día? Vienen porque nos creen y vamos porque nos creen también, porque nosotros acabamos de firmar un segundo acuerdo comercial, como ustedes saben, el viernes con cuatro países de Europa que no son parte de la Unión Europea y que vienen a completar una estrategia de inserción internacional del Uruguay que es muy auspiciosa y muy beneficiosa. Nosotros prácticamente no vamos a tener restricciones para nuestros productos en toda Europa. En este acuerdo que firmamos el viernes, sobre el cual mañana daremos más detalles, el 97% del comercio que tenemos entre ambos bloques va a tener acceso preferencial. y eso sin ningún lugar a dudas es muy importante porque además de la particularidad bilateral entre Mercosur y esta y Europa en este caso, también es verdad que es una gran señal de certidumbre en un contexto de gran incertidumbre, de gran preocupación en el comercio mundial por las tensiones que hay. Entonces que dos bloques importantes del mundo comercial, Europa y el Mercosur establezcan reglas claras de comercio sin ningún lugar a dudas contribuye a la estabilidad en el comercio mundial. Pero la presión de Francia ya ha sido de alguna manera atemperada por la postura de Inglaterra y Alemania, así que creo que vamos a tener éxito. Hay declaraciones de todos lados en el sentido de que esto es una cosa muy importante para el Mercosur y por lo tanto no creo que pueda haber modificaciones, porque además no puede haber las modificaciones. Estos tratados se votan por sí o por no. Después que se cerraron las conversaciones y el acuerdo, no se puede modificar.